Fíjense nada más, estábamos revisando desde ayer y esta mañana, cada año se registran más de 200 mil terremotos en el planeta, cada año 200 mil terremotos en el planeta, aunque estudios muy recientes dicen que incluso pueden llegar a más de un millón, un millón cada 360 días y muchos o la mayoría pasan inadvertidos porque son demasiado leves para que se puedan sentir y también porque ocurren en zonas remotas o que no están monitoreadas o en donde casi no existe población. La mayoría de los terremotos se producen por la liberación repentina de la tensión de la corteza terrestre y esta tensión se va acumulando gradualmente debido a los movimientos tectónicos normalmente a lo largo de una falla geológica y resulta pues y por lo anterior imposible de predecir cuándo ocurrirán, pero bueno, para entenderlo en palabras sencillas dicen los científicos, básicamente es como cuando en un humano se tiene que liberar el estrés. En fin, vamos a marcar otra pausa y seguimos. Adiós. Adiós.